¡Escucha esto, banda! Se me perdió mi hijo, en la estación del metro Estoy muy afligido, porque se me ha perdido Tiene por nombre Héctor, pero le dicen Tito Me voy a poner triste, si pierdo a mi Jotito Vuelve pronto a tu casa Tito, tu mami está esperando Y llora por su chiquillo, y ella ya está gritando ¿Dónde está mi hijo? Mi hijo, mi Jotito Quiero ver a mi hijo Mi hijo, mi Jotito Él está chiquito Mi hijo, mi Jotito Él es muy bonito Mi hijo, mi Jotito Y con el grupo Se me perdió mi hijo, en la estación del metro Estoy muy afligido, porque se me ha perdido Tiene por nombre Héctor, pero le dicen Tito Me voy a poner triste, si pierdo a mi Jotito Vuelve pronto a tu casa Tito Tu mami está esperando Y llora por su chiquillo Y ella ya está gritando ¿Dónde está mi hijo? Mi hijo, mi Jotito Quiero ver a mi hijo Mi hijo, mi Jotito Él está chiquito Mi hijo, mi Jotito Él es muy bonito Mi hijo, mi Jotito ¿Dónde está mi hijo? Mi hijo, mi Jotito Quiero ver a mi hijo Mi hijo, mi Jotito Él está chiquito Mi hijo, mi Jotito Él es muy bonito Mi hijo, mi Jotito Ay, ay, ay Se va, se va ¡Oye, Tito!